Vuelven Los Locos de Cannonball, segunda parte. Frank Sinatra, Bar Reynos, Shirley MacLaine, Don DeLuis, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Ellie Zabalas, Jackie Chan. El reparto más sensacional para la más divertida locura. Abalanchas de sorpresas, lo más divertido, kilómetros de carcajadas. El superespectáculo que le hará estallar de risa durante estas fiestas. Los Locos de Cannonball, segunda parte. Presentada por Lauren Films en las principales salas de España.